Hola Efraín, ¿cómo estás? Hola Rosario, muy bien, gracias a Dios, ¿tú? Qué bueno, también muy bien, ¿cómo están todos en tu casa? Pues excelente, aquí todos cuidándonos y pues cada quien los suyo en las escuelas y nosotros trabajando todos los días. ¡Qué bueno! ¿Y cómo les ha ido con la pandemia? ¿Todos bien? Pues mira, sí hemos tenido ahí afectaciones, aquí en casa pues gracias a Dios le hemos librado muy bien y pues nos seguimos cuidando, no hay de otra. No, sí, ya sé, pues no hay más que seguirse cuidando. Efraín, te llamo rapidísimo, ¿tienes un minuto? Sí, claro, adelante. Mira, me acordé de ti porque tú eres una persona muy profesional, muy comprometida, muy entusiasta y estoy buscando así personas como tú. Ah, muchas gracias. Mira, sabes, ya no estoy trabajando en el empleo que te había comentado anteriormente, ya no estoy ahí y estoy muy contenta con lo que actualmente estoy haciendo y estoy buscando así personas como tú y además estoy viendo que en donde lo que yo estoy haciendo, personas con ese nivel de profesionalismo, compromiso, les va súper bien y están obteniendo muy buenos resultados. Efraín, ¿a ti te gustaría ganar un ingreso extra? Sí, claro, yo creo que a nadie le estorbe y encantado de saber de qué se trata. Perfecto, mira, la mejor forma de yo explicarte eso es a través y nos reunimos por una llamadita de Zoom. ¿Cómo ves? ¿Puedes hoy o mañana? Pues mira, podría mañana, pero ¿de qué se trata? ¿Podrías decirme un poco más? Sí, mira, la información que yo te quiero transmitir es muy visual, muy gráfica y la mejor manera de yo explicarte detalladamente, pues es a través de una reunión de Zoom. ¿Cómo ves? Ah, pues está bien. Híjole, oye, ¿no será una de esas pirámides que andan por ahí? No, 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 para nada. Mira, este, confía en mí. Yo jamás te invitaría a algo que no fuera, este, legal. Esta es una empresa súper seria, este, con muchos años en el mercado, más de 40 años en el mercado, así que no, no te preocupes por eso. Realmente confía en mí. No se trata de nada piramidal y jamás te invitaría a algo así, que es totalmente ilegal. Ah, ok, no, pues sí, es que hay tantas cosas ahorita que ya le asustan a uno. Híjole. Sí, yo te entiendo. No sé qué decirte. Mira, confía en mí, realmente es algo que vale muchísimo la pena para que tú conozcas la información. ¿Cómo ves? ¿Nos reunimos por Zoom hoy o mañana? Dale, claro que sí, yo te conozco y confío en ti, pues nos vemos. Perfecto. ¿Cuándo puedes? ¿Hoy o mañana? Mañana, se me hace mejor. Mañana, en la tarde. Perfecto. ¿Por la tarde? ¿Cómo? ¿A qué horas? Pues siete de la tarde, me parece buena hora. Muy bien. Mira, en esta reunión me va a acompañar la persona que me invitó a este proyecto. Es una persona que sabe muchísimo y entonces para explicar detalladamente de qué se trata, ¿cómo ves? No, pues qué bueno, para tener toda la información. Muy bien. Perfecto. ¿Sí sabes usar el Zoom? Sí, sí, claro que sí. Sin problema. Bueno, entonces, en un ratito más o mañana temprano te mando la liga para que te conectes. ¿Cómo ves? Me parece bien. Yo aquí lo estoy apuntando. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Cuídate. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Adiós. Adiós.